Las cámaras de seguridad de una tienda de abarrotes en el Altillo en Ciudad Fernández captaron el momento en que un solitario ladrón ingresó al local y tranquilamente sustrae el efectivo de la caja registradora, para luego escapar la mañana del viernes 6 de abril. La propietaria del negocio refirió que fue alrededor de las 9.30 de la mañana, cuando por unos segundos ingresó al interior de su domicilio por una puerta aledaña al establecimiento y al regresar se encontró con el hombre que salió de la tienda retirándose en una motocicleta. Al revisar la caja registradora y percatarse que no estaba el efectivo, observó en las cámaras de vigilancia cuando un hombre que portaba un casco color rojo, playera blanca y pantalón oscuro, ingresó y después de asegurarse que no había nadie, sustrajo la cartera que contenía 3 mil pesos en efectivo y se retiró del lugar. Tras varias llamadas telefónicas a la policía municipal de Ciudad Fernández, llegaron al lugar para interrogar a la afectada, quien les mostró la videograbación de una de las cámaras del interior y otra del exterior, con el objetivo de facilitar la ubicación del ladrón que se dirigió hacia la colonia El Alto, pero a pesar del recorrido, los elementos no lograron su captura. Cabe señalar que tras la falla del internet y telefonía que se registró la mayor parte del viernes, es que hasta el sábado se pudo interponer la denuncia correspondiente. Para Noticieros Cable RB, Guadalupe Gutiérrez.